Yo decía que hace 15 años cuando asumí la gestión, mi primera gestión, bueno, esto donde está hoy el refugio era un páramo, solamente un pedazo de tierra y estaba atendido por voluntarios y voluntarias que hacían un esfuerzo muy grande por tratar de mantener en las mejores condiciones a los animales de aquí. Entonces, viendo que ese esquema había que mejorarlo con otra propuesta superadora, nos dedicamos desde el municipio y lo primero que hicimos fue nombrar un médico veterinario a cargo del refugio, asignamos empleados municipales y empezamos a trabajar en todo este predio, en todos los corrales, las canileras, en todo el sistema de acomodar los distintos perros de acuerdo a sus categorías, en fin. Y con el tiempo fuimos avanzando en todo lo que pudimos. Como bien dijo Javier, que hizo la introducción, este centro de zoonosis se hizo, por ejemplo, cuando tuvimos que realizar la parte práctica del curso de albañilería, entonces ya pensando en que el quirófano y el centro de zoonosis venían acá. Así que, después de lo que hicieron ellos, con poco lo terminamos. Hoy lo hemos visto, ustedes lo van a mostrar en imágenes, realmente está muy lindo, muy bien expuesto ahí adentro. Así que, bueno, siempre fueron avances, desde que asumimos fueron avances y avances en pos de que los animales de aquí tengan la mejor calidad de vida, con el propósito de que las esterilizaciones vayan reduciendo la reproducción, pero al mismo tiempo sigue habiendo animales sueltos, cachorros que nacen y por acá los tiran o los dejan. En fin, hoy estamos conviviendo los dos sistemas, pero nuestro objetivo es fortalecer las castraciones, todo lo que se pueda, para ir disminuyendo la reproducción y así también ir reduciendo el número de animales habitantes del refugio. Bien, otra de las cosas, recién nos mencionamos cómo fue el inicio en cuanto a la infraestructura, ¿de qué manera se dio la inversión para que esto se pueda finalizar? Y también, ¿de qué manera se dio la inversión para el equipamiento que hoy tiene el quirófano municipal? Bien, cuando se hizo la parte práctica, bueno, todos los materiales los puso el municipio, luego lo terminamos con recursos propios y todo lo que ves adentro, Tommy, también está hecho con recursos municipales. Bueno, y otra de las cosas, nos mencionabas a Ito Lobonano allá por los años cuando ha comenzado y hoy también va a ser quien esté a cargo de este centro de zonosis, ¿no? Sí, sí, yo realmente creo en la continuidad de la gente que trabaja bien, hay que darle proyección para que con los años vaya pudiendo establecer políticas de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Cuando empezamos, las castraciones no eran lo que son ahora, entonces eso es una evolución de lo que recibimos al principio y lo que fuimos tratando de ordenar lo que era más urgente, ¿no? Entonces, cuando vos pones un equipo y le das continuidad en el tiempo, bueno, se logran cosas como estas. Bueno, ahora sí por último, Gerardo, la última que te hago, se inaugura justamente el quirófano con el proyecto y la idea de la continuidad de las esterilizaciones, de las castraciones masivas y centro de zonosis es un término un poco más abarcativo, digo, el proyecto es también a largo plazo ir encarando estos diferentes frentes también. Sí, claro, el centro de zonosis se refiere a todo el tratamiento de las afecciones de los animales, así que bueno, con el tiempo también está, como te decía recién, son políticas que se van agregando a lo que venimos haciendo. Ahora nos vamos a enfocar en todo lo que sea esterilizaciones, tenemos la ventaja de que estar acá cerquita del refugio y en el momento en que a lo mejor haya un claro, falte un turno, se busca un perro del refugio, se castra, es decir, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de castraciones posible y que esto con el tiempo se vaya transformando en un centro de zonosis y tratamiento. Gracias.